El Dr. René Dietrich Trigó se especializa en implantes dentales, odontología general, estética, puentes y coronas, Invisalign. El Dr. Dietrich cuenta con más de 20 años de experiencia en odontología. Para cita previa por hora, llame de lunes a viernes al 787-705-564. Aceptamos la mayoría de los planes médicos dentales. Nos ubicamos en la Galería Sochville, carretera número 2, Suite 208, Guaynabo, y contamos con estacionamiento gratis. Llame hoy para sacar su cita al 787-705-564. Dietrich Dental.